Cuando dos jóvenes se casan, sucede algo impredecible, el llanto risa, una sensación encontrada de felicidad y melancolía que nos expone frente al mundo, claro que sí, suele comenzar como algo pequeño, pero rápidamente se convierte en una gran ola de excitación. Es la prueba de que lo que te pasa afecta a más personas de las que imaginas. Probablemente el llanto risa sea la demostración de afecto más grande que exista, aunque no quieras demostrarlo. ¡Gracias!